Si alguna vez se te ha pasado por la cabeza hacer un bloque que cuente solo, has llegado al vídeo correcto. Te lo voy a explicar ahora mismo. Pero antes tengo que decirte que estoy haciendo un sorteo. Si ganas te vas a llevar una clase gratis y además el bloque que vamos a hacer hoy. Y algún bloque más de los que ya he hecho y nunca he subido. ¿Qué tienes que hacer para participar? Primero, suscribirte, por supuesto. Y segundo, dejar un comentario en este vídeo. Deja un comentario que lleve la palabra sorteo. Ponlo como quieras, pon yo me apunto a sorteo, pon yo quiero ganar el sorteo, lo que quieras. Pero que lleve la palabra sorteo, si no, no va a ser válido. En cuanto lleguemos a los 20.000 suscriptores voy a hacer el sorteo para saber quién ha ganado. Y decirte que puedes dejar tantos comentarios como quieras. Soy Martín Cipoleta y ahora mismo te voy a enseñar cómo hacer un bloque que cuente automáticamente. No vamos a dar más vueltas y vamos al lío. El bloque que vamos a hacer va a ser una matriz que vaya contando según lo vayamos estirando. Es decir, cuantos más objetos haya de esa matriz va a ir pasando uno, dos, tres, cuatro, los que sean. Para hacer eso lo que vamos a hacer va a ser hacer dos bloques. Primero vamos a hacer uno y lo vamos a anidar en otro. No te preocupes porque esto es más sencillo de lo que parece y te lo voy a explicar paso a paso. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que yo he abierto la plantilla que está en metros y que yo voy a dibujar mi bloque en metros. Voy a hacer un círculo, escribo CI, le doy al botón derecho del ratón y pongo el punto base donde yo quiera. Y ahora voy a hacer un círculo de lo que yo quiera que sea. Por ejemplo, voy a hacer un círculo de 0,25 de radio para que tenga 0,5 de diámetro. Aquí dentro de este círculo voy a poner un número y voy a hacer que esto se vaya estirando y cuantos más pasen, más números haya. Y después, al final del vídeo, cuando te explique cómo hacerlo y lo hayas entendido, te voy a explicar cómo puedes utilizarlo. Así que te recomiendo que te quedes. Ahora lo que voy a hacer va a ser escribir BQ para hacer un bloque. Recuerda que si lo tienes en inglés le vas a tener que dar a la B, te lo dejo por aquí al lado, y le vamos a dar a Enter o al botón derecho del ratón. Se nos va a abrir la pestaña de definición del bloque. Esto ya sabes hacerlo. Si no sabes hacerlo, te recomiendo que te veas el vídeo de bloques. Así que le vamos a poner un nombre. Por ejemplo, voy a poner cuenta. El punto base lo voy a precisar en pantalla porque le voy a dar al centro del círculo. La unidad del bloque está en metros. Y ahora lo que voy a hacer va a ser designar objetos. Le voy a dar aquí, designo mi círculo, lo podría haber designado antes, le doy a Aceptar y ahora lo que voy a hacer va a ser darle aquí, en Abrir Editor de Bloques. Así, una vez le da al punto central, se me abre directamente. Le doy a Aceptar y con las referencias puestas, con F3 y el centro del círculo opuesto, le voy a dar aquí. De esta manera lo que consigo es que el punto 00 del bloque sea aquí, donde está el centro del círculo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a poner un atributo. ¿Cómo lo ponemos? Podemos venirnos aquí arriba y darle directamente aquí o escribir ATRDEF. Una vez se nos abre, lo que voy a hacer va a ser poner un identificador. Voy a poner num de número. La justificación, en lugar de ponerlo izquierda, ya que si lo pongo izquierda, cuando ponga un número de una cifra va a estar aquí. Pero cuando sea de 2, a lo mejor se va. O cuando sea de 3, ya no va a salir. Voy a poner que sea el medio. ¿Por qué pongo medio y no centro? Porque el centro es la parte de abajo y el medio es el medio del texto. Por lo tanto, si lo pongo al medio y lo sitúo aquí, siempre va a estar centrado con el círculo. Eliges el estilo de texto, te recomiendo que no sea notativo, y la altura de texto. En mi caso voy a poner 0,20, ya que 0,20 si es una escala 1,100, después va a salir a 2 milímetros. Le voy a dar a Aceptar y voy a situar el atributo donde yo quiera. Voy a escribir 0,0 y le voy a dar a Enter. De esta manera, se va a quedar justo al medio del círculo. No te preocupes si ahora mismo sale, porque cuando pongas números no va a salir. Una vez hacemos esto, ya podemos cerrar el editor de bloques. Le vamos a dar a Cerrar, le vamos a dar a Guardar los cambios. Y una vez aceptamos, vamos con el segundo paso. El segundo paso va a ser hacer otro bloque a partir de este. Pero para eso necesitamos que el bloque este aparezca con atributo. Voy a borrar este con Suprimir. Voy a escribir IN de Insertar. Se me va a abrir esta ventana. Si tienes AutoCAD más antiguos, no pasa nada, busca en la lista tu bloque con tu nombre y lo insertas. Simplemente aquí lo seleccionamos, lo arrastramos. Ahora mismo nos pide el atributo. Voy a poner 1, por ejemplo, y le doy a Aceptar. Voy a cerrar aquí y ya tengo este bloque. Lo selecciono y escribo BQ otra vez para hacer otro bloque. Esto es para hacer un bloque anidado dentro de otro. Y aquí voy a poner, por ejemplo, cuenta barra baja matriz. Para saber qué es la cuenta con una matriz. Antes le podría haber puesto círculo con número o podría haberle puesto otra cosa. Como ya tengo los objetos designados, no hace falta que los designo otra vez. Esto está en metros. Perfecto. Abrir en Editor de Bloques. Le voy a dar Aceptar. Y otra vez voy a poner el punto base aquí al medio. No te preocupes si no se te pone así porque después podrías moverlo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner un parámetro. Nos venimos aquí. Y vamos a poner un parámetro lineal. Y en este caso lo vamos a poner que venga desde aquí hasta aquí. Y que sea la distancia 1. Y esta va a ser la distancia que se nos va a ir moviendo nuestro círculo con nuestro número. La vamos a seleccionar. Le damos a Control 1 o a PR para que se te abran las propiedades. Y aquí abajo, donde pone números de pinzamientos, vamos a poner 1. Así nos sale este pinzamiento de aquí solo, que es este triangulito. Voy a cerrar las propiedades. Y ahora vamos con Acciones. Le vamos a dar Acciones. Le vamos a dar aquí, donde pone Matriz. Nos pide que seleccionemos un parámetro. Va a ser la distancia 1. Si quieres le puedes cambiar el nombre. Y ahora nos va a pedir que designemos los objetos. En este caso va a ser este bloque de aquí. Acepto. Y ahora me pide la distancia entre columnas. Esto es muy importante porque según la distancia entre columnas, vamos a tener que hacer después la fórmula del atributo. Por lo tanto, lo que voy a hacer va a ser que sea 0 y medio. Es decir, que vaya un círculo pegado con otro. Voy a escribir 0,5 y voy a dejar la matriz por aquí. Y ahora viene lo interesante, que es poner la fórmula del atributo. Voy a hacer doble clic. Se me va a abrir el editor de atributos mejorado. Y aquí donde pone valor, tiene el valor en 1. Lo voy a borrar. Le voy a dar con el botón derecho. Y voy a poner Insertar Campo. Una vez esté el Insertar Campo, me voy a venir aquí en Todos. Le voy a dar a Objetos. Le voy a dar a Fórmula. Y aquí en Fórmula, lo que tengo que hacer es hacer una fórmula para que me vaya sumando. Es decir, ¿cómo tengo que hacer para que me vaya sumando de 1 en 1? Yo quiero que empiece en 1 y no empiece en 0. Por lo tanto, lo que tengo que conseguir es una fórmula que me dé 1 para este valor de aquí, que está el primero. Para eso, voy a dar con botón derecho otra vez. Y voy a darle a Insertar Campo. Una vez le de Insertar Campo, voy a darle aquí otra vez. Le doy a Objetos. Me voy a Objeto. Y le voy a dar, aquí donde pone Tipo de Objeto, a este icono de Designar Objeto. Le doy aquí. Y selecciono este bloque. Selecciono el bloque que voy a hacer la matriz, el que he hecho antes del círculo. Una vez hago eso, le voy a dar aquí donde pone Posición. Y esto es muy importante, quitar la Y y quitar la Z. Solo quiero el valor de X. En cuanto a Precisión, no voy a poner la Precisión Actual, voy a poner solo un 0. No quiero que tenga Decimales. Y le doy a Aceptar. Ahora, ¿qué más tenemos? La distancia del diámetro es 0,5. Y además, lo que nos vamos a mover va a ser 0,5. Por lo tanto, para que esto sea 1, el primer número, tengo que poner 0, que es el punto de Central, más 0,5 partido 0,5. ¿Qué quiere decir esto? Para que funcione bien, voy a poner aquí un par de paréntesis, al principio y al final. Y ahora tenemos que 0, que es el punto inicial, más 0,5 partido 0,5 es 1. Por lo tanto, va a empezar en 1. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo haga la matriz y pase el segundo número, estará el centro en 0,5. Por lo tanto, será 0,5 más 0,5, que será 1, partido por 0,5, va a dar el valor de 2. Y así va a ir sucesivamente. Le vamos a dar a Evaluar. Aquí donde pone Decimales, Precisión Actual, vamos a poner un solo número. 0, porque no quiero que sea 1,00, quiero que sea 1, 2, 3, etc. Y ya lo tendríamos. Ahora si le doy a Aceptar, ya tengo el valor de 1. Voy a darle Aplicar, Aceptar y ya tengo este bloque hecho. ¿Por qué he hecho esto dentro de este bloque y no lo he hecho dentro del otro, del primero? Porque si lo hago dentro del primero, no lo puedo utilizar para más bloques. En cambio, si lo hago así, este círculo lo puedo utilizar para mucho más bloques. Ahora le damos a Cerrar Editor de Bloques, Guardar los Cambios, Suscribirte, porque esto vas a ver ahora lo top que es. Y además, solo el 20% de las personas que me veis estáis suscritas. Así que si eres de ese 80% que todavía no se ha suscrito, dale al botón de Suscribirte y a la campanita, porque así te avisa de todos los vídeos. Y si no, le puedes dar justo por aquí, que hay un icono de Suscríbete y no hace falta ni que bajes. Ahora sí, selecciono mi bloque y voy a hacerlo más grande. Veo que aparece 1, 2, 3, 4 y dirás, pero si es que están los mismos números y no cambia el número, ¿cómo hacemos para que cambie? Escribimos RG para regenerar o, si lo tienes en inglés, RE. Le damos a Enter y automáticamente cambian todos los números. No te preocupes si aparece el campo de texto así, porque después al imprimir no te va a salir este recuadro gris. Y así tenemos todos los números que nosotros queremos. Regeneramos y podemos contar hasta lo que queramos. Así de fácil es hacer un bloque que cuenta automáticamente. Y ahora te voy a enseñar cómo puedes utilizarlo para hacer, por ejemplo, una plaza de parking. Ya que muchas personas me habéis preguntado cómo hacer plazas que se enumeren automáticamente. Si viste el bloque de plazas de parking que te voy a dejar por abajo en la descripción y además aquí arriba en la tarjetita esta que te va a salir, ese bloque dinámico es top, pero no tenía un conteo. Y ahora te voy a enseñar cómo hacerlo. Primero voy a dibujar una plaza rápido, escribo REC para rectángulo, acepto, me vengo aquí y escribo 2,5 por 5. Y aquí ya tengo una plaza. Por ejemplo, voy a eliminar este trozo de aquí y voy a hacer como que esto es una plaza y que esto se va a ir pasando. Esto lo puedes dibujar como tú quieras. Si quieres más detalle le puedes poner más detalle. Si quieres poner coches que aparezcan y no, todo eso lo puedes hacer y te lo explico perfectamente en el vídeo que te acabo de decir. ¿Qué vamos a hacer con esto? Escribo BQ, voy a ponerle nombre, plaza parking, lo dejo en metros, precisar en pantalla, perfecto, todo como estaba. Y voy a poner, por ejemplo, que el punto base sea este de aquí. Una vez tengo este punto base, lo que tengo que hacer es poner el bloque de antes. Escribo IN y como lo tengo abierto, puedo poner el bloque principal que era el que tenía el número con el atributo. Lo voy a arrastrar y lo voy a dejar aquí. Voy a ponerle un 1 para que aparezca y después lo cambio. Voy a cerrar esto de aquí y esto lo voy a poner donde yo quiera. Por ejemplo, lo voy a poner al medio. ¿Cómo lo pongo al medio? Lo selecciono, le doy a la B de desplazar o a la M si lo tienes en inglés y pongo el punto base que va a ser este de aquí al medio. Ahora escribo M2P para seleccionar el punto medio. Le doy a esta esquina, le doy a esta esquina de aquí y ya tengo esto puesto al medio. Si quisiera que sea más grande, podría escalarlo o podría cambiar el bloque. Lo puedo escalar y vas a ver que va a cambiar igualmente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo de antes. Hago doble clic sobre este bloque. Una vez lo selecciono, lo voy a mover. Así lo está viendo todo el rato. Y donde pone valor, lo borro. Botón derecho y le damos a insertar campo. Nos venimos aquí arriba a objetos, a fórmula. Y aquí en fórmula vamos a abrir paréntesis. No te preocupes si no he puesto todavía la distancia para la matriz porque quiero que veas que lo puedes hacer también al revés. Abro paréntesis aquí, botón derecho, insertar campo, objeto, selecciono objetos. Voy a darle aquí a este círculo, que es el bloque. Y vamos a darle a posición. Y como antes, quito la Y y quito la Z. Pero a diferencia de antes, como ahora sí que tengo decimales y sí que me interesa, sí que voy a ponerle dos decimales porque sé que es 1.25 que está al medio. Le voy a dar a aceptar y ya tengo 1.25. ¿Qué tengo que saber? Que la plaza de parking tiene 2.5. ¿Por qué lo sé? Porque la acabo de dibujar yo. Por lo tanto es 1.25 más 1.25, cierro paréntesis, partido 2.5. ¿Qué quiere decir esto? Que esto va a ser 2.5 y la matriz va a ser de 2.5 en 2.5. Entonces, si esto está a 1.25, es 1.25 más 1.25, partido 2.5 va a dar 1. Por lo tanto, la primera plaza aparecerá con un 1. Si este bloque, por ejemplo, no lo ponemos al medio y lo ponemos a una esquina, tenemos que saber a cuánto está de esa esquina, que nos va a aparecer aquí, y después sumarle lo que falte hasta 2.5 o la distancia que hayas puesto tú. Le doy a evaluar. Aquí cambio la precisión. Aquí sí que pongo que sea solo un 0, que no quiero que tenga decimales, porque no va a ser la plaza 1.5, va a ser la plaza 1, 2, 3, etc. Le doy a aceptar, aceptar, y ya tengo este valor. Y ahora vamos a añadir la matriz. Parámetros, lineal, voy a poner el parámetro desde aquí hasta aquí, la distancia 1, la selecciono, control 1 para abrir las propiedades o PR, y aquí abajo el número de pinzamientos pongo 1. Bueno, una vez tengo el pinzamiento hecho, ya puedo cerrar las propiedades, me vengo a acciones, y le vamos a dar aquí a matriz. Una vez le doy a matriz, me pide el parámetro, el parámetro va a ser la distancia 1, me pide los objetos, los objetos va a ser todo esto de aquí, ya lo tengo seleccionado, acepto, y ahora la distancia entre columnas. Bien, puedo teclearla, sé que son 2.5, o puedo darle aquí, y después darle aquí. Y ya tendría la distancia, que es la distancia de la plaza de parking. Dejo la matriz donde sea, cierro el editor de bloques, guardo los cambios, y ahora, si yo tengo esta plaza, regenero, automáticamente me va contando las plazas. De esta forma podrías tener un montón de plazas de parking, y tenerlas todas numeradas. Si quieres que haga un vídeo para explicarte cómo empezar a contar a partir de un número que no sea 1, déjamelo también en los comentarios, y lo tendré en cuenta. Recuerda que para participar en el sorteo de la clase gratis de este bloque, y además de otros bloques que te voy a dar, tienes que suscribirte, y dejar un comentario con la palabra sorteo. Puedes dejar tantos comentarios como quieras, y además te voy a dejar un enlace justo en el comentario que te voy a dejar fijado, y en la descripción del vídeo, donde vas a poder hacer clic, y dejarme tu email para que te avise en cuanto salga el vídeo del sorteo, ya que si no, a lo mejor no te enteras si eres la persona ganadora o no. Y si no quieres participar, te recomiendo que te suscribas y le des a la campanita, porque te voy a enseñar a hacer este bloque, pero mucho más avanzado, con muchas más opciones. Y por supuesto dale por aquí, porque te voy a dejar un círculo para que te suscribas súper fácil, y no te pierdas los siguientes vídeos. Y por aquí te voy a dejar un vídeo que espero que te guste, que te sirva, y que aprendas mucho más. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!